Hola buenas, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Enrique, tengo 37 años y voy a vivir la experiencia de tirarme en Benji a ver qué tal Eso, vamos con todo, ¿vamos con todo nomás? Vamos con todo Aquí, aquí me tiro para adelante Se la alora Dos 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 ¡Oh! ¡Mucho malo! ¿Cuánto tengo vaticando? ¡Mucho malo! ¡Mucho malo! ¡Mucho malo! ¡Mucho malo! ¡Mucho malo! ¡Mucho malo! Tengo confidencia que tengo que ver el sangre para que no me haya dado alguna cosa ¿Me puedo tirar así, parado, cierto? Todo tiene que ser así como en punta Como en piquero ¡Qué oligido igual! ¡Así, cierto! ¡Dos! ¿Puedo saltar también? ¡Dos! 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 Enrique, ¿cómo te fue? ¡Excelente! ¡Una linda experiencia! ¡Se libera mucha energía! ¡Y nada! Si quiero hacer lo que lo haga ¡Es muy bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cañadas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.